Don Alberto, ¿qué le ha parecido la fiesta de este año de la Virgen? Muy bonita, más bonita que el año pasado, hartos puestos, mucha gente, los desfiles muy bonitos, hartos caballos, espectacular. El alcalde yo creo que en este sentido se está mandando para conservar las tradiciones de nuestro pueblo, lo que es la cultura de Chile. Usted pudo participar el año pasado también, ¿cómo ha visto el crecimiento de esta fiesta? Sí, sí, ha crecido muchísimo y es algo bonito, es algo novedoso para la comuna y que no engrandece, llega mucha gente de afuera, así que no, no, es algo que hay que seguir haciéndolo. ¿Ha podido probar los diferentes manjares de la comuna? Sí, sí, no, sí, se ha podido probar y algo que no se ve todos los días. Veíamos personas de diferentes comunas, de diferentes regiones que han venido a participar de la fiesta y están muy contentos y agradecidos también de la recepción que han tenido los pelarquinos con ellos. Sí, pues de hecho se ha recibido muy bien la gente acá y no, como les digo, es algo que la gente es novedoso, entonces la gente viene a la comuna y eso engrandece a nuestra comuna. Eso es importante, y también el tema religioso que... Sí, pues no, más que nada la devoción que tenemos nosotros, los mismos los huasos, hacia la Virgen, porque Bernardo Higgins encomendó a ella, así que... Así cuenta la historia. Así cuenta la historia. Queremos agradecerle sus palabras también e invitarlo a seguir disfrutando esta segunda versión de la fiesta de la Virgen del Carmen.